No le pregunte a la palma que se acaba el rey de floreo A mandarle por el cogero cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol separe y chido Así se marchita mi alma cuando a tú le dices que no ¡Aplausos! ¡Otra! 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 ¡Hola! ¡La lámpara! ¡La lámpara! ¡La lámpara! ¡La lámpara! ¡La lámpara! ¡Hola! ¡La lámpara! ¡Hola! ¡Qué le voy a decir! ¡Cárteme cubito, oiga! ¡Cárteme cubito! ¡Salud! ¡Viva el olor! Dijita mía, si no me quieres Si no me quieres de compasión Mira que el hombre que te hidró atrás Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Cambio de yo, mi amor, le di Y él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí ¡Viva el olor!